¿Por qué el fanático que sigue la música urbana en República Dominicana, en su mayoría, no todos, no todos en mayúscula, son tan igualados y envidiosos? ¿En qué sentido? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me explico? No pueden ver una figura, ¿verdad? O sea, un dominicano colaborando con extranjeros dice que está lambiendo. Sí. Porque tenga buena relación con un artista, tenga contactos con un artista, ¿no? O trabaje de una manera directa o indirecta con un artista. Usted no puede considerarlo lambiendo, señores. Esto es parte del trabajo de la música, del negocio de la música. Y esto también es parte de la mezquindad, la mezquindad de la gente, Santiago. O sea, ahí está fulano lambiendo. Sí. Conchale. Normal. ¿Qué problema? O sea, una persona a veces con un celular, un alcatel, con el tos que hay que darle con un martillo para que funcione. Opinando. También el caso de fanáticos que le han dicho a artistas. Eso me pasó a mí con Poeta Gallejero en un restaurante en Aluperón. Me encontré con Poeta ahí. Y un fanático le dice al Poeta, ven Poeta, tírate una foto conmigo para que brilles. Ya. Eso lo dijo un fanático. Un fanático. Al artista. Al Poeta. Y Poeta le negó la foto. Bien negada. Bien negada, claro. El caso de Romeo. Un abullo, un aplauso. No lo aplauden. Aquí en Punta Cana fue. Sí, en Punta Cana, ¿eh? Sí, parte de los nuevos ricos de este país, ¿no? Y ricos establecidos. O sea, el fanático ha igualado. Porque hay artistas y hay fanáticos. Pero, si usted no canta, ¿verdad? Y usted reproduce la música del artista en YouTube, en las aplicaciones, streaming. Si usted paga una entrada, o no paga una entrada, no hay call, pero fuiste a un sitio. O sea, invertiste tiempo y recursos. Para ver al artista. Para ver al artista. Usted es un fanático. Claro. El compórtese como tal. Y muchas veces están cantando y le danle parda. Yo le evito decirle parda, le danle parda a muchos artistas. Sí, pero esto va allá en la cultura dominicana, señores. La cultura y el ego dominicano, ¿eh? Pues tienen que bajar. Y no solamente se ve esto en la fanaticada de un artista, por ejemplo. Sino en la cultura dominicana. De que somos así, en su mayoría. En el ego de no aplaudir el... En su mayoría, cuando van a hacer una crítica a un artista, no es constructiva. O sea, que no entiendo. O sea, una canción, ¿verdad? Un video no es una vaina, no. A que lo sean el trabajo. Si no te gustó, tú te necesitas, mira, no me gustó por esto. Pero no, esa M. Santiago, y sin saber la lucha que se coge haciendo un video, ¿eh? O sea, una canción, en un estudio, lo que sea. La vaina es que siempre, básicamente, la cuestión es criticar. Sin base. Lógica. Y eso yo no lo he visto en fanáticos de otros países. Porque yo he ido a Panamá, he visto como los fanáticos, ¿no? Tratan al artista o se refieren al artista. Hay un respeto. He ido a Colombia a varias ciudades. He ido a Estados Unidos a varias ciudades. He ido a Venezuela. He ido a Europa, básicamente, completa, señores. Más de 30 ciudades por allá. Más de 30, 35 ciudades. Pero mucho más. Y yo veo cómo se comporta el dominicano promedio. Y cómo se comporta el extranjero. Igualado. Y tú ves los comentarios aquí. Y tú ves los comentarios de artista internacional, o sea, fuera del país. ¿Los comentarios son positivos, Santiago? ¿Positivo? Me encantó la canción. Todo bien. Y apoyan. Y empiezan a escuchar la canción. Y a darle play en todos lados. Aquí no. Aquí está batido. Eso no sirve. No me gustó. Pero, señores. Así que hay que educar a los muchachos. Porque es cuestión de educación. No es más nada. Todo se basa en educación. Ese es mi pensamiento. Una pregunta. ¿Esto se ve más bien en el ámbito urbano, eh? En su mayoría. En su mayoría. La fanática urbana. La fanática urbana. También puede ser que aquí tú sabes que hay más artista que fanático. Yo lo veo así. Porque tú el que critica mucho de esa mala crítica, tú entras y dices artista urbano. No, pero tú crees. Increíble esto. No, quiere trabajar la gente. Es como dice Santiago, se quieren igualar. ¿Tú me entiendes? Todo el tiempo. Y muchos de estos fanáticos también tienen ciertos recursos económicos a veces. Y cuando van a una fiesta, a un show, se quieren entonces comparar ciertamente con el artista. O echarle baila al artista, inclusive. Coge la mesa de adelante, coge la mesa de adelante. Pero pa' echarle baila al artista, eh. Y frontear al artista, entonces. Y se quedan... O sea que ciertamente estamos mal. Estamos mal. ¿Verdad que sí? Así que... Tienen que bajarle dos. Tienen que bajarle dos. Tienen que bajarle dos. Taísi, vámonos de aquí. A lo Poker Radio